Dorado, 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 dorado En la cancha de la ilusión, hoy daremos lo mejor Lucharemos con pasión, entregando el corazón Los dorados, los dorados, los dorados ganarán Los dorados, los dorados, los dorados triunfarán Dorado, 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 dorado En la cancha de batalla, jugaremos al fútbol Moriremos en la raya, Culiacán será campeón Los dorados, los dorados, los dorados ganarán Los dorados, los dorados, los dorados triunfarán Siempre juntos estaremos, el equipo y la afición Con el alma, jugaremos, Culiacán será campeón Los dorados, los dorados, los dorados ganarán Los dorados, los dorados, los dorados triunfarán Es mi orgullo ser de Culiacán Los dorados, los dorados, los dorados, los dorados Gracias por ver el video.